Bien, ya sabemos cuál es la estrategia del gobierno con respecto a la cuestión que afecta la implicación, salpicación o embestida de Pedro Sánchez con esta trama criminal y es poner el cortafuego en ábalos. Y ya te había hablado de las cuatro estrategias, una era esta y esto significa que Pedro Sánchez tiene que tener muy bien atada la cuestión como para considerar que aún tirando de la manta, José Luis Ábalos no va a conseguir pillarle o a lo mejor que esté realmente fuera de todo tipo de sospecha, por lo que José Luis Ábalos puede haber abusado de su confianza y haberle engañado, también es posible. Pero el movimiento que vamos a analizar en este vídeo es el movimiento de Ábalos mismo que pide declarar como testigo después de que se ha enterado de que el juez está iniciando los trámites para imputarle, para investigarle. ¿Y por qué lo hace? ¿Cuál es el movimiento en el tablero? Es un movimiento que atiende a una maniobra reputacional, a una maniobra psicológica típica del narcisista, del perverso narcisista. No deja de ser una señal de intento de control de la situación para poderla seguir manipulando, pero vamos a hablar, vamos a tratarla, vamos a analizar más en detalle esta medida en el vídeo a continuación. Venga, vamos allá. Así es, la demostración de que el gobierno ha decidido poner el cortafuego en Ábalos es que las terminales mediáticas ya ha iniciado a poner en marcha la maquinaria del fango. Tenemos aquí una de las terminales mediáticas, desde luego Ignacio Escolar, algunos lo llaman estercolar. El gobierno se desvincula de Ábalos y dice que ya actuó con contundencia. Quien tenga que pagar, que pague, ¿no? Y esto lo entiende como un desvincularse de Ábalos. Y esta es la noticia. El gobierno se desvincula de Ábalos. Dice que ya actuó con total contundencia. Repite un poquito las palabras de Pedro Sánchez. Hay mucha publicidad que sale. No vamos a leer la noticia. Ya sabemos a dónde nos puede llegar, llevar. Pero básicamente esta es una señal de que quieren poner el cortafuego en Ábalos. Y Ábalos, noticia del Objective, dice que pide declarar como testigo después de que el juez iniciara los trámites para imputarle, ¿no? El exministro quiere aclarar la falsedad de que, según él, se están diciendo a partir del informe de la UCO. No porque el informe de la UCO miente, sino que a partir del informe se está pergiversando, según él. Y sabemos la capacidad que él tiene de utilizar la técnica del torbellino, ¿no? Del tornado, ¿no? Empezar la técnica del delirio narcisista. Esa técnica de empezar a decir, conectar cosas con otras cosas variables, detallar, entrar tanto al detalle, meter tanta variable, con el fin de confundirte y, al final, hacerte, como se suele decir, la pizza, un lío, ¿no? Esta, básicamente, es lo que él se está preparando. Él es un gran cuenta cuentos, ¿no? Ya lo vimos con el mismo Risto Mejide. Mire, los únicos restos que yo reconozco son de comida. ¿Y sabe por qué? Porque me tocaba cenar en los hoteles. Lo que hubiera o lo que pudiera pillar. Precisamente por esto que decía. Uno, pandemia. Dos, cuando no había limitaciones, es igual. Evitar el hostigamiento. Evitar ser escrutado. Pero claro, eso de todo. Es una insinuación que no hace falta. Es decir, lo digo todo, pero no digo nada. Dicen, ¿eh? Aunque nadie lo ha visto. ¿Montaste una fiesta? ¿La primera evidencia de la realidad? ¿Montaste una fiesta con Cóldor? ¿Con mujeres? Por favor, mira, soy muy clásico para empezar. Por cierto, lo de fiestas con mujeres se le atribuye ya, pero fijaros que mujeres. ¿Qué insinúan? Que no son mujeres normales. Imagino. Cuidado porque el lenguaje está con mucho machismo y mucho desprecio para terminar las cosas. Por ejemplo, no voy a seguir, pero fíjate como él, tergiversa, da vueltas, saca otras cuestiones, el machismo, se hace la víctima. Es así. Es ese tipo de gente que se inventa. Cuanta más palabra usa una persona para explicar un acontecimiento, más está mintiendo. Que lo sepas. Esa es una ley que tenemos en cuenta los psicólogos, ¿no? Entonces, claro, pero ¿y entonces a qué atiende este mecanismo por parte de Ábalos de tomar la delantera y pedir, declarar como testigo? Pues muy sencillo. Mira, esta es la estrategia del narcisista cuando sabe, en una relación de pareja, que ha hecho algo malo. Que tú le vas a echar la bronca y quiere evitar el conflicto y viene a casa con un regalo para ti. Y te quiere endulzar y te quiere embaucar y quiere, a través de ese regalo, evitar la cuestión. Y muchas caen, o muchos caen. Porque esto lo hace un hombre, pero lo hace también una mujer. Una mujer a lo mejor incluso puede utilizar el sexo como forma de mostrar que al final, pues, ella quiere estar con él, etcétera, etcétera. Bueno, y al final se le olvida, ¿no? Eso es lo que quiere, básicamente. Quiere dar un regalo a nivel, digamos, en forma de testimonio, con el fin de que no se le persiga. Es decir, trato de adelantarme para asumir la condición de testigo para evitar la condición de investigado, ¿no? Este es el mecanismo. Es tomar la delantera, tomar la iniciativa para adelantarse a los acontecimientos y entonces controlar mejor la situación. Porque, piénsalo, ¿cómo controla mejor la situación, Ábalos? ¿En qué rol? ¿En el rol del testigo o en el rol del imputado? Evidentemente en el rol del testigo, ¿verdad? Pues esto es lo que quiere hacer. Quiere entrar como testigo, que ya veremos si será un testigo verídico o un falso testigo y qué es lo que se va a inventar. Pero la cuestión aquí está. Ante el movimiento que ha hecho esta mañana Pedro Sánchez, que ha puesto el cortafuego en Ábalos, han nombrado a una sola persona y es Ábalos, lo ha visto en otro vídeo. ¿Va a tirar de la manta entonces o simplemente va a tomar la delantera para, tomando la delantera, llevar la iniciativa del relato? Y eso es muy importante. En una batalla, en una pelea, el que golpea primero, golpea dos veces, ¿no? ¿Hasta qué punto el movimiento de Ábalos para declarar como testigo puede hacer que se impute directamente a Pedro Sánchez? Y después caerá Ábalos. Quiere es tratar de controlar la situación. Esta noticia y este movimiento de José Luis Ábalos, quiero que lo entiendan dentro del perfil del criminal, del criminal psicópata o sociópata, es una forma de querer controlar la situación con el fin de controlar el relato. Porque en la medida en la que sigue controlando el relato va a tener posibilidades de construir una historia que claramente le puede beneficiar. Eso es importantísimo. De no conseguir crear una historia que le puede beneficiar, lo que puede pasarle es ser arrollado por los acontecimientos o arrollado por la iniciativa que tomen otros. Y hoy Pedro Sánchez ha tomado una iniciativa. Y Ábalos lo ha visto, ha escuchado la declaración de Sánchez, ha dicho, uh, ha puesto el cortafuego en mí. Lo que va a hacer es tirarme toda la mierda a mí, con el fin de quedarse él, impune, y ponerse él como que está del lado de la justicia. Voy a tomar yo la iniciativa y me pongo a hablar yo como testigo, saco yo primero el relato que me conviene y entonces obligo a Pedro Sánchez a jugar desde fondo campo, porque yo subo a red como si fuera en tenis, ¿no? Y yo ataco, ¿no? Y entonces Sánchez tendrá que remontar a partir del relato que yo le vaya a construir como testigo. Es un movimiento bastante inteligente, pero también bastante desesperado por parte de José Luis Ábalos en la medida en la que está tratando de aferrarse como puede a cualquier recurso o resorte que le permita controlar el relato. Ahora mismo hay una batalla entre Pedro Sánchez y José Luis Ábalos para ver quién va a controlar el relato y quién toma la iniciativa va a tener más probabilidades de controlar el relato. Esta mañana la tomó Pedro Sánchez poniendo el cortafuego a José Luis Ábalos. Esta tarde lo está tomando José Luis Ábalos como movimiento en el tablero. Es como un ajedrez. Muevo la reina Ábalos. Ha descubierto la reina para hacerle un jaque al rey. Bien. Y ahora, claro, el rey, que es el número uno, no más que el rey de España es el número uno, pues el número uno tiene que moverse en el tablero condicionado a ese movimiento de la reina, de José Luis Ábalos. Una batalla psicológica, se va a desatar aquí una batalla psicológica entre Pedro Sánchez y José Luis Ábalos. Una batalla intestina dentro del Partido Socialista Obrero Español que ha desaparecido. Ya no queda rastro de lo que era un partido político. Es básicamente, se ha convertido esto en una fisura, en una cisión dentro de un cártel. Esto es como la familia de la mafia, ¿no? El clan de los llenoveses contra el clan de los luqueses, más o menos. Bien. Pero todo esto dentro de Ferraz, ¿no? Esto es lo que estamos viendo. Va a ser súper interesante desde el punto de vista psicológico. Estos movimientos que va a haber. Y vamos a ver, vamos a ver qué es lo que se inventa Ábalos. Claramente irá con un relato construido. Pedro Sánchez también. Pero aquí yo creo que va a ser una batalla a cuchillo entre los dientes. A ver quién puede atacar con el fin de salvarse, ¿no? Y esto de momento es lo que tenemos. Y dime tú ahora qué es lo que opinas. Te espero en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo dale me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita y nos veremos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete!